Pues es garantizar que en el interior del maletero no llevan maletas, que es lo que indicaría precisamente, pues que son personas que se están intentando marchar de Madrid para pasar unos días fuera de aquí. Vamos a ver por qué justamente van a abrir el maletero, vamos a hacerlo con discreción, porque claro, no queremos invadir la intimidad de nadie, eso sí, ya estamos viendo cómo precisamente hay maletas, no sabemos qué es lo que les van a decir los agentes, las están abriendo incluso en estos momentos. Hay varios conductores a los que ya les han pedido que por favor...